Bienvenidos a Rompecabezas, un espacio para aprender y desaprender. Hoy vamos a hablar de identidad de género. ¿Por qué no todo es rosos al este? La identidad de género es la forma en la que percibimos nuestro cuerpo y lo que sentimos. No es que naciste en un cuerpo equivocado, como muchas veces escuchamos decir. La identidad de género significa que el sexo anatómico con el que naciste no determina tu género, si te sentís hombre o mujer. Y seguro te enseñaron que si sos hombre, tenés que ser fuerte y no llorar. Y si sos nena, sensible y romántica. Eso es cultural. En Argentina existe una ley muy copada que fue la primera en el mundo para que puedas elegir cómo querés llamarte si tu nombre no coincide con lo que ves cuando te miras al espejo, para que cambies tu DNI o para que te vistas con la ropa que quieras y elijas a quién amar. ¿Entendiste qué es la identidad de género? No hay explicación para lo que sentís o cómo ves tu cuerpo. Se trata de aceptar desde el amor. Femenino, masculino o como vos te percibas. Esto fue Rompecabezas. Hasta la próxima. ¡Gracias!